¡Seguroica! ¡Seguro bien! Un toque de cultura interesante Me gustan cosas como esta ¡Aguanta! ¿Dónde va Guiné? ¡Grande! ¿Acomo? ¿Dónde está el 2000? 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 ¿Cómo está usted hoy? ¿Cómo está usted hoy? ¡Bien! ¡Perfecto! ¡También! ¡Gracias! Estoy visitando Valle del Parque mi primera vez aquí ¿Visitando Valle del Parque? ¿No es aquí? Soy canadiense Soy canadá Sí, sí, sí Bienvenido aquí a Colombia Sí, sí, sí Estoy visitando por nueve días y es mi segundo día Sí, sí Nunca en mi vida Yo visité Latinoamericana Sí, la primera vez Increíble negocio aquí Me gusta Sí Manejando un cabello Caballo, sí ¿Cuántos años este caballo tiene? ¿Cuántos años? Cuatro Por ahí como ustedes ¿Cuántos años? Oh, tres Sí, tres Tres Increíble Esos perros están corriendo adelante en un piscis Qué chévere, qué chévere Qué chévere Tres A pesar Something to weigh the food ¡Suscríbete al canal! A chance to practice in Spanish 24-7. I wonder at the end of these nine days if I'll improve or be the same. I don't know, we'll see. See ya.